Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de Boromtec. En esta ocasión voy a pasar a comentaros mis impresiones de una nueva adquisición, que no es otra que la del ratón de xiaomi, el xiaomi mouse. Vamos a ello. ¿Qué me ha llevado a comprar este ratón? Pues un poco lo que siempre me ha llevado a comprar algún producto de xiaomi, que es la relación calidad-precio. Es un ratón muy bien terminado y sobre todo tiene una característica que tiene doble conectividad. Se puede conectar mediante radiofrecuencia y mediante bluetooth, cosa especialmente práctica. Si quieres usarlo con un móvil, con una tablet, es especialmente práctico. Está claro que siempre podemos poner la antenita bluetooth pero, obviamente, cuanto más lo simplifiquemos, mejor. Estaba ya un poco harto de ratones con mucho nombre y con mucho precio, que al final acababan rompiéndose tacto impreciso de los botones, del click, de... no sé, todos acaban muriendo igual. Entonces, quería comprar algo un poquito más premium y me decidí por este. ¿Qué os podría mostrar por fuera? Lo que más destaca, si os fijáis en el área de accionamiento de los botones, parece un poco una concesión de cara a la galería, es decir, ahí redondito y tal. Pues no, los dedos caen con naturalidad ahí y se puede... se accionan los dos botones con total naturalidad. No hay que hacer gestos extraños, ni por tener la curva vamos a tener que poner los dedos de una manera extraña, nada. La principal pega viene por otro lado, que ahora os comentaré. La rueda funciona... no tiene el típico tacto clic, clic, clic de algunos ratones muy económicos, sino que tiene un funcionamiento continuo y, la verdad, funciona muy bien, muy bien. Vamos a ver, fijaos lo planito que es. Esta es la pega que puede ser pega para algunos y para otros no. Esta es la posible pega que puede tener. Si os fijáis, este tacto plano impide que descansemos la mano sobre el dorso del ratón, ¿vale? Y obliga a cogerlo así, ¿vale? ¿Esto puede ser un inconveniente? Pues hombre, para la gente que esté acostumbrada a mover el ratón con toda la mano, pues sí que puede ser un inconveniente. Pero en mi caso, que estoy acostumbrado a cogerlo así, como os he mostrado antes, por tener más precisión, pues no he notado grandes diferencias. De todas formas, esto está muy criticado en algunas reviews que podéis ver y tal, y al final uno se acostumbra a todo, ¿eh? Te acostumbras, aunque no estés habituado a ello, te acostumbras. Tiene esta parte de aquí, que es la que más roce tiene, es de aluminio. El plástico todo muy bien ensamblado, de muy buena calidad. Y, a ver si se ve un poquito... Vale, a ver... Sí. Fijaos, lo pondré así. Fijaos en este... Aquí está el captador, la lucecita del captador de movimiento, que presionándola, luego os lo mostraré, haré una conexión, se conmuta entre radiofrecuencia y bluetooth, ¿vale? Este es el típico para apagar y encender, sin más. Y aquí, a ver... Como podréis observar, tenéis el receptáculo para la antenita, que es una antenita típica. De hecho, si queréis os la enseño, pero vamos, no tiene nada de particular. Que es esta, que se coloca en ese receptáculo para transportarlo. Va alimentado con dos pilas, lo que promete una autonomía importante. Las pilas venían incluidas y venían con su protectorcito para que no hicieran el circuito. Es decir... Simplemente con retirarlo, pues funcionaba a las mil maravillas. Las baterías parecen de buena calidad, con lo que... Pues nada... Mejor. Como veis, todo bien ensamblado, sin ruidos, sin crujidos... Es un aparato muy sólido y muy bien hecho. Detalles. A mí lo que más me ha llamado la atención es la precisión. La precisión del punteo. Es un ratón que tiene un deslizamiento sobre superficies. No sobre todas las superficies va a deslizar bien. En mi caso, que es una mesa de estas forradas con... Pues no sé... Pues con chapa de esta imitando a roble y todo esto... Funciona muy bien, se desliza muy bien, pero es sensible a la suciedad de la mesa. No nos engañemos. Al final se acumula polvo, se acumulan restos de cosas que utilicemos sobre la mesa... Y es sensible a ello. Tampoco es que sea crítico. Pero bueno... Como característica que he notado, os la tengo que comentar. Independientemente de la precisión... Pues... Es que... Tampoco os puedo señalar muchas más cosas. Que el funcionamiento es perfecto. Que despierta al ordenador de la hibernación o de la suspensión muy bien. Se integra muy bien en el sistema. Yo... Como sabéis... Utilizo Linux. Y... Bueno... Tampoco tiene como dispositivo señalador. Lo reconoce inmediatamente. Perfecto. Sin más. No tiene mayor historia. Y... Su precio... Su precio... Está en 15 euros. 14,80... Podría mirarlo, pero no sé. Lo compré en Gearbest. ¿Vale? Me lo mandaron ultra rápido. Y... Bueno... Aunque las instrucciones y todo vienen perfecto chino. Pues hombre... Tampoco tiene muchísimo misterio. De todas formas, tenéis reviews en Youtube. En las que... Bueno... Os explican igual que estoy haciendo yo. Pues como... Como funciona. Puntos débiles. Ya os digo. Ninguno. La forma. Que te guste o no. ¿Qué ventaja tiene esta forma? Esta forma no está hecha así por casualidad. Y porque sea una concesión al diseño sin más. Es porque es un ratón transportable. Está ideado para la movilidad. Para que lo podéis meter en un bolsillo. O lo podáis meter en el bolsillo de la cartera del ordenador. O de la tablet. O de lo que sea. Y al no tener el abultamiento típico. Pues se transporte con total facilidad. Sin más. Está ideado así. Para eso. Y poco más. Os voy a enseñar la caja donde vino. Que aunque no sea algo importante ni trascendente. Pues bueno. Pues oye. Pues una caja. Con un importante golpe. Por cierto. Recibió un golpe. No sé si se podrá apreciar un golpe. Ahora no se distingue tanto. Pero lleva un golpe interesante. Y bueno. ¿Qué va incluido en la caja? Pues nada. El ratón. Y una fundita que lo protege. Nada más. O sea. Una fundita. Mejor dicho. Una tapita. ¿Recomendable la compra? Totalmente. Es un aparato. Es un aparato de mucha calidad. Nos va a durar tiempo. Porque conociendo la marca. Y viendo cómo está construido. Es un aparato que nos va a durar tiempo. Pero sobre todo. El tiempo que lo utilicemos. Nos va a satisfacer. Funciona muy bien. Os digo que una de sus principales características. Es la precisión. Sobre la mesa. Bueno. No sé si se distinguirá aquí. Pero bueno. Oye. No hace nada. Diferente a lo que puede hacer cualquier otro. Otro ratón. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Conectarlo con la tablet. Para que veáis. Podéis conectarlo con cualquier dispositivo Android. Pero. Lo voy a conectar con la tablet. Tengo una de 10,6 pulgadas. Para que veáis. Como. Qué facilidad. Y. Qué rápido se hace. Como os he dicho. Y estoy probando ahora una nueva disposición del trípode. Vamos a conectarlo por bluetooth a la tablet. Ya os he comentado. Que era una de sus principales y mejores características. La doble posibilidad de conexión. Y. Bueno. Pues mira. Es la primera vez que lo hago. La verdad. Pero. Vamos a probar. Vamos a probar. Primero. Encendemos bluetooth. En la tablet. Y. Le decimos que enlace nuevos dispositivos. Y aquí. Veis este. Donde está la luz del captador. Simplemente presionamos sobre ella. Y veremos que hace un clic. Muy bien. Supongo que. Exacto. Soltamos. Y como he tardado demasiado tiempo. Me dice que no hay dispositivos cercanos. Pero bueno. Actualizamos. Y ya lo ha encontrado. Veis. Como ha aparecido. Muy bien. Bien. Le damos a vincular. Y ahora espero que me deje bien. Estableciendo conexión. Veis como la luz se ha quedado ya. Fija. Si no lo veis. Así se ve. Vale. Vale. Ya me dice que está conectado. Como veréis. Ya me puedo mover por todo. Por todo. Todo el escritorio de la tablet. Sin ningún problema. Eh. Aquí la precisión. Por lo que estoy viendo. Es igual. De buena que. Que en la sobremesa. A ver. Voy a abrir una aplicación. Que sepa que. Que está en ventana. Nada. La precisión. Es fantástica. Es un aparato. Muy. 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 Recomendable. Ahora tenemos la versión 2. Que es todo en plástico. Tiene una forma más ergonómica. Para los que os guste. Que tenga el bulto este. Aquí detrás. Para apoyar. El. La palma de la mano. Eh. Es un poco más caro. Pero ha perdido. La conectividad bluetooth. Entonces. Para los que busquéis. Un aparato. Universal. Para conectar. A cualquier sitio. Y tal. Tiene que ser. Este. Está a la venta. No está descatalogado. No son unidades. Que se hayan. Reparado. Para vender. Después de. La finalización. De su fabricación. No. Se están fabricando. Y se están vendiendo. Y además. Muy bien. Así que. Quien lo desee. Puede. Puede hacerse con él. Venga. Pues nada. Eh. Poco más que deciros. Que. Espero que os haya gustado. El vídeo. Y bueno. Pues os emplazo. A un siguiente. Audio vídeo. En este canal. El de Borom Tech. Venga. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.